Hola mis amigos, mi nombre es Irina, para los que no me conocen, y yo soy familia Catracha. El día de hoy vamos a estar haciendo un almuerzo, vamos a estar haciendo unas costillas. Ya por aquí ya las tengo bien condimentadas. Les puse un poquito de consomé, un poquito de sal, y un poquito de cominos y un ajo. Así que yo aquí ya la tengo condimentada para pasarla a la fridera. Así que acompáñenme en este video, no se lo pierdan. Y ya saben, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Y sin nada más que decir, vamos a cocinar el día de hoy. Bueno amigos, ahora en esta ollita vamos a proceder a hacer un arroz. Ya les muestro cómo lo vamos a hacer. Bueno amigos, para hacer el arroz vamos a estar utilizando chile, cebolla, zanahoria, apio. Perdón, apio. Aquí ya tengo mi sartén listo amigos. Le vamos a poner un poquito de margarina de esto. Ustedes pueden ponerla que ustedes quieran. Ahora sí amigos, una vez que ya se derritó nuestra margarina, vamos a agregar todo nuestro vegetal. Los vamos a dejar ahí, para que se sofrían bien. Una vez que nuestros vegetales se han sofrito más o menos, vamos a proceder a agregar estos vegetales. Que son, como le dicen a esto, bueno en mi lugar de origen le dicen vainitas. Así que vamos a agregarse. Y le vamos a dejar que se sufría también, para que agarre sabor. Ahora sí amigos, vamos a proceder a agregar el arroz. Para que se sofría muy bien también con los vegetales. Ahora vamos a pasar a ponerle, maíz tierno. Le vamos a agregar un poquito de sal. Si ustedes quieren consumir, pues a su preferencia. Le vamos a agregar un poquito de sal. ¡Gracias! Y le vamos a agregar un poquito de sal. ¡Gracias! ¡Gracias! Y le voy a agregar un poquito de sal. Mueve. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Espero les guste este video. Ya saben, suscríbanse. Si no lo han hecho. Y nos vamos a estar viendo en un próximo video. Bye.